Hola y bienvenidos nuevamente al video diario del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico de camino a las elecciones generales del próximo 5 de noviembre que van dejando ya a menos de 30, de 40 días para las elecciones un camino bastante interesante no solamente por lo que se está discutiendo en la isla sino por la intervención de actores políticos que en otra ocasión hubiesen entrado y sido un poco más digamos que discretos en sus opiniones sobre lo que va a pasar en Puerto Rico el 5 de noviembre quiero aprovechar para agradecerles a todos sus suscripciones y sus comentarios a estos vídeos recuerden que estamos con ustedes diariamente de aquí hasta las elecciones vamos a estar todos los días incluyendo los feriados y que a mí me interesan mucho sus comentarios sus ideas sobre qué temas podemos tratar aquí cómo podemos mejorar el contenido de este podcast que está teniendo muy buena aceptación pero nos gustaría que pueda seguir más allá de las elecciones del 5 de noviembre y para eso dependemos de sus suscripciones de sus comentarios y de que pasen la voz para que otras personas lo puedan ver bueno, Nidia Velázquez es la puertorriqueña que más tiempo lleva en el Congreso de los Estados Unidos y a lo largo del tiempo ha asumido unas posturas de diferente intensidad con respecto a cómo ella ve el panorama político en Puerto Rico Nidia Velázquez llegó al Congreso en los años 90 de la mano y bajo la protección de quien fuera su verdadero mentor y padrino político y líder máximo del partido popular democrático entonces el gobernador Rafael Hernández Colón quien convirtió a la oficina de Puerto Rico en Washington, eso que llaman PRAFA en un departamento del gobierno del ejecutivo que se llamó el departamento de asuntos puertorriqueños y le dio la encomienda a ese departamento de inscribir puertorriqueños para votar en los Estados Unidos y de esa manera aumentar la influencia de los puertorriqueños en los procesos políticos de la nación y Nidia Velázquez aprovechó aquel proceso y yo creo que estaba sobreentendido entre ellos para ella adelantar una carrera política que comenzó en esos tiempos por el mismo distrito que representa en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, desde entonces ininterrumpidamente ha estado allí y con el tiempo se ha convertido en la figura senior, la figura que por su antigüedad comanda la mayor influencia sobre los temas de Puerto Rico en el Congreso sobre todo cuando los demócratas controlan la Cámara de Representantes recientemente, luego del huracán Fiona, cuando el presidente Joe Biden vino a Puerto Rico a inspeccionar las labores de salvamento y de ayuda rodeado del gobernador Pierluisi, que es un demócrata y de otros funcionarios locales Biden hizo la ocasión de decirle a la prensa que era Nidia Velázquez a quien él consultaba sobre los temas de Puerto Rico y que era a ella a quien escuchaba sus recomendaciones y allí estaba el gobernador para los gobernadores siempre los presidentes tienen algún tipo de diferencia en esa ocasión no fue así y es interesante porque Nidia Velázquez le dio una entrevista exclusiva a Telenoticias de Telemundo a la periodista y amiga Ivonne Soya sobre un tema en particular para lo cual se estaba haciendo una edición especial de las 5 de la tarde de Telenoticias sobre la reconstrucción y la recuperación del sistema eléctrico y la inversión de fondos federales en esa reconstrucción luego del huracán María pero Ivonne como buena periodista aprovechó su entrevista y le pregunta a la congresista si la campaña que se estaba desarrollando en Puerto Rico por parte del PNP esto fue en la semana justo después de la asamblea de programa del Partido Nuevo Progresista en la que el foco de la atención y de la discusión y de los ataques de todos los oradores del PNP fue el candidato de la alianza Juan Dalmau y alrededor de lo cual se montó una y se ha montado una campaña muy intensa con mucho dinero en los medios de comunicación diciendo que si Juan Dalmau gana las elecciones o si él es elegido gobernador se pone en peligro la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos nos pueden quitar la ciudadanía va a llegar la independencia y fundamentalmente se va a perder la conexión que es básicamente de ayuda y de fondos federales que Puerto Rico tiene como territorio de los Estados Unidos de hecho allí en la asamblea solamente se hablaba de unión permanente no de la anexión eso ya lo hemos discutido aquí en este podcast y Nidia Velásquez como si hubiese estado esperando la pregunta no solamente que entra tajantemente a contestarla sino que le da un tapabocas a la propia comisionada que es su compañera allí en el Congreso de los Estados Unidos aunque es una delegada sin poder de voto y dice que es una mentira y que a ella le enfurece que esa mentira se esté diciendo en la campaña política porque es una tomadura de pelo a la gente en Puerto Rico y que ninguna elección de ninguno de los candidatos a la gobernación va a cambiar ni la relación con Estados Unidos ni la asignación de fondos federales al Puerto Rico y mucho menos la posibilidad de que llegue la independencia Nidia Velásquez nunca ha sido o por lo menos nunca ha sido conocida como una aliada de la independencia en el Congreso de hecho era una aliada muy fuerte del Partido Popular por el agradecimiento a Hernández Colón pero una vez Hernández Colón ha fallecido esa relación de Nidia Velásquez con el Partido Popular ha cambiado diametralmente porque la manera en la que la congresista contestó la pregunta era prácticamente como si estuviera diciendo bueno, no prácticamente lo vamos a ver vamos a ver ahora cómo lo dijo eso es una total mentira y de verdad que me molesta que ningún político en Puerto Rico quiera tomarle el pelo al pueblo de Puerto Rico ni Juan Dalmau ni ningún otro político de Puerto Rico porque haya ganado unas elecciones implica que va a cambiar la relación política que existe entre Puerto Rico y Estados Unidos eso no es una decisión que puede tomar nadie y de ninguna manera se cambia la relación existente entre Puerto Rico y Estados Unidos mucho menos eso va a tener implicaciones en la apropiación de fondos para el pueblo de Puerto Rico es una mentira eso es faltarle el respeto al pueblo de Puerto Rico pero básicamente lo que dice es Puerto Rico es una colonia y las colonias no se mandan en las colonias no decide el gobierno del territorio o de la colonia y por lo tanto no van a decidir en el gobierno de Puerto Rico qué relación se tiene con el Congreso de los Estados Unidos y de un plumazo tira por la borda y ataca no solamente la campaña sino tira por la borda los muchos años de relación con el Partido Popular y con el estatus de Estado Libre Asociado o de territorio que por muchos años ella defendió desde el Congreso es decir que Dídea Velázquez abandona ya abiertamente su relación con los populares y fundamentalmente deja saber que ella está dispuesta a defender con su nombre con su influencia y con su prestigio en el Congreso al candidato de la Alianza que es el partido que amenaza con desplazar al Partido Popular Democrático de su sitial como uno de los dos principales partidos de Puerto Rico así que son tiempos cambiantes para esta isla no solamente aquí y con lo que pasa en las elecciones sino también en Washington donde de verdad está el poder el poder seguimos mañana